Hablamos con doña Dunia Duque, ella ya ha pasado por este estudio en otra ocasión para anunciarnos temas muy bonitos siempre y siempre informarnos porque el gran hotel Benavís es una pasada de bonito yo creo que es muy difícil encontrar hoteles como este y siempre nos encanta asistir a cualquier cosa que se haga allí tenemos la oportunidad de visitar el hotel, las instalaciones y asistir al evento tan bonito como es un salón de boda que allí luce como en ningún otro lado ella misma nos va a hablar de esta tercera edición ella es la ejecutiva de ventas y la saludamos, bienvenida una vez más debería de venir más a menudo, nos tiene muy abandonados la verdad que estoy encantada cada vez que vengo, además que me siento como en casa además nos decía que ha sido una época de muchas bodas que quizás ahora en medio de sextimos cuando eligen muchas parejas casarse temporada alta normalmente es junio y septiembre es cuanto más bodas hay por el tiempo, claro, porque tenemos julio y agosto que es más caluroso y tal aunque sí que hay muchas parejas extranjeras que les encanta y vienen y se casan también en esa temporada la verdad es que el hotel es un marco precioso porque contáis con instalaciones tanto de unos salones muy bonitos como de los jardines, la zona de la piscina o sea que es que las instalaciones y las vistas imagínate una foto allí con esas vistas claro, es que es la naturaleza viva allí donde estamos, es un entorno único que es como un paraíso natural y nada, como tú dices, es que las fotos ideales hay que decirle a todo el mundo que se conciencia de que un hotel no solamente para que va de vacaciones y se aloja allí y tal sino que se puede subir a tomar un cafelito a comer que tenéis un restaurante fantástico, o sea que para todo a disfrutar del spa y tratamiento que nos hace falta, nos viene muy bien que hoy todo el mundo trabaja muchísimo es solamente tomarse un cafelito ahí en el patio con esos naranjos, con ese aroma jazmín que hay y ya es lo más encantador y si no, pues para romper el hielo que lo vayan haciendo ahora para el tercer salón de boda que hacéis ahí próximamente, o sea, anotaros la agenda, que verás que cosa más bonita pues informa, que vas a ver este año, cuando empieza, cuando termina, horario que quiero saber todo, dunia Sí, pues como dices, ya es la tercera vez que lo hacemos y pues tenemos varios colaboradores que vuelven a repetir con nosotros casas de novias como Antonia Trollano que la verdad que se ha portado muy bien y ahora tiene pensado hacer un desfile con varios modelos de vestidos de novia y vamos a hacer simulacro de ceremonia como la otra vez también que estuvo muy bien con Antonio de Bodanova la firma Miss Elle también está colaborando y también van a hacer desfile y tenemos pensado más cositas también a lo largo del día, no solamente ya lo que es exposición de varios stands dedicados a eventos y a las bodas sino que también haya un poquito de entretenimiento para que el que venga sea todo el día, que haya un programa amplio y no sea solamente exposición sino un poquito más de actividad vamos a ir poniendo imágenes del año pasado aunque este año vais a ampliar, va a haber cosas que no había el año pasado habrá otros que estuvieron el año pasado y que este año no esté o sea, será totalmente diferente porque siempre tenéis esa iniciativa de ir mejorando y siempre lo superáis cada año vamos a intentar mejorar la parte de desfile que va a haber más modelos y un poquito más preparado porque el año pasado fue un poquito más espontáneo y bueno, pues a ver qué tal sale y van a ser unos 50 stands más o menos que es lo que cogen la parte de arriba y abajo o sea, va a estar repartido en el mismo salón y repartido, ¿no? por los dos sitios bueno, las actuaciones fueron muy bonitas el año pasado animaron muchísimo sí, estaba Zafira de Bailarín del Vientre que a lo mejor repite también este año y tenemos una cantante que se llama Zoe Luis no sé todavía si va a venir vamos a hablar con ella, a ver qué tal y bueno, pues artistas también que vienen Pepe guitarrista que estuvo también la otra vez y ahora quiere también amenizar la ceremonia y algún saxofonista así que un poquito de todo claro que sí, os ha divertido ¿qué horario es el que vais a tener abierto al público? ¿es entrada gratuita? ¿va a algún costo por entrar? sí, es entrada gratuita es jornada de puertas abiertas para todo el que quiera venir a conocer el hotel el salón y las demás instalaciones también el spa, restaurante y empezamos a las 12 de la mañana y terminaremos sobre las 7 más o menos también depende de la afluencia que tengamos y tal tenemos pensado hacer la ceremonia por la tarde y el desfile aún está por programar a ver, iré colgando en Facebook lo que es el programa del día claro, para tener todo el mundo informado podemos decir una página y tal para que la gente pueda entrar la que quiera más información que a quien nos hayamos dado o quieran contactar directamente contigo que puedan hacerlo ¿no, Dunia? tienes una página o algún sí, bueno, está la página web del hotel que es www.granhotelbenajavis.com y después el Facebook que es donde voy yo a ir colgando todas las novedades buscar Gran Hotel Benajavis en Facebook bueno, salón de boda ¿quién está pensando en casarse? o tiene una hija, un familiar que quiere casarse pues ahí en el Gran Hotel Benavis va a tener toda la información vamos a recordarlo yo tenía aquí apuntado pero como también para que nos escuchen también en la radio en Radio Mediterráneo para todo nuestro radio oyente que puedan tener esta información será el próximo 14 de noviembre 14 de noviembre va a haber solamente un día puertas abiertas solamente un día que es un sábado para aprovecharlo bien además, bueno aunque haga mal tiempo no pasa nada tenemos techo está cubierto os invito a todos entonces a venir y aparte tenemos el spa que si quieren disfrutarlo también pasar ahí todo el día ahí a gusto igual había hecho algún paquete para que se quiera quedar el fin de semana sí, vamos a hacer una cosa especial que vamos a colgar también en Facebook un descuento de 10% para ese día en exclusiva con alojamiento desayuno y spa pues está muy bien así ya la gente se puede hacer la idea si quiere casarse ahí en el hotel se puede hacer la idea de cómo se está y cómo se disfruta allí la verdad es que yo lo aconsejo porque cuando he subido a comer ahí al restaurante hemos comido divinamente no hemos relajado hemos desconectado del mundo de verdad es lo bueno que tiene Benavís que es como un paraíso escondido que al mismo tiempo está muy cerca de Marbella, Puerto Anus de todo, sí pero tiene ese aire de que uno se queda relajado y se desconecta claro, pues hace Benavís que la han llamado el triángulo entre Marbella Benavís y Estepona es un triángulo que todo está como unido y realmente es una maravilla así los que estén de fuera que nos vayan a través de internet decile, pues bueno que se relajen ese fin de semana y que se vengan al Hotel Dunia que es una maravilla y nosotros, bueno pues ya informaremos de todo lo que tengáis iremos anunciando lo de las bodas para que no se lo olvide a nadie y que bueno eso disfrute bueno, por cierto quien va a oficiar este año las bodas será el mismo chico Antonio de Bodanova o sea que es genial lo hace muy bien muy bien se viste admirante se pone sus medallas su traje y es muy simpático además o sea que hoy día las bodas nos ayudan un montón no es como antes que todo el mundo se tenía que casar en la iglesia y bueno pues era así pero hoy día pues no hoy día te pueden casar ya los notarios que antes no podían casar que ya pueden casar los notarios o bueno se casa uno por lo civil que la oficie pues un chico que conozcas y que pueda hacer un rato de tu vida y hacerla simpáticamente y divertida hoy día las bodas fíjate que ya bueno pues hay muchas personas que celebran la boda de oro la boda de plata la boda o sea que no solamente que hagas tu primera boda de hecho este año hemos tenido varias de renovación de votos que es lo que se lleva mucha hora también y la verdad que fue muy bonito porque además que durante la boda hacían un vídeo recordando toda su vida desde jovencitos entonces fue muy emotivo se hacen cosas muy curiosas bueno vosotros que estáis ahí que estáis viendo todo esto tendrás anécdotas divertidísimas y curiosas con cada boda me emociono porque cada boda es diferente además que yo pues es que como estoy todo el año hablando con los novios y llego a conocer a la familia y todo eso cada una cada boda es una historia una historia de amor que bonito la boda son las bodas a mi que me encantan las bodas yo dice que no hay ninguna novia fea y es verdad que es que no hay ninguna novia fea es que ese día les brillan los ojos están emocionados estamos en un mejor momento bueno allí podemos encontrar de todo incluso igual hasta ofertas de viajes el año pasado recuerdo yo que había también agencia de viajes si estabas para travel no sé si este año van a poder venir pero hablaremos con ellos a ver si quieren repetir y tal luego pues habrá de todo fuente de chocolate mesa dulce que la fuente de chocolate le lleva a Mariel que también estuvo el año pasado también vamos a tener decoradora que es Donut and Trinchant que estuvo el año pasado ah si también muy simple nada que es San Pedro si además que estuvo este verano que ha decorado una boda y la verdad que salió de ensueño la boda preciosa que bonita bueno que cosas más bonitas hacía en el hotel de verdad te quiero dar la enhorabuena de todo el equipo por supuesto del hotel de Benavis porque hacéis un trabajo precioso y hacéis llegar a todo el mundo que es también difícil porque hay hoteles que se hace como muy frío sabe entrar en un hotel pero sin embargo este hotel es muy especial para mí porque tiene un carisma que te atrae que es como un imá y sí que tiene ese carisma y es acierto de que la gente se sienta a gusto como en casa no la frialdad de un hotel pero es que aparte es porque nos gusta nuestro trabajo entonces lo disfrutamos y no es igual cuando disfrutas del trabajo se nota si es verdad y lo transmití con ese cariño bueno a decirle a todo el mundo que se apunte ya la agenda el próximo día 14 que será sábado ahí en el gran hotel Benavis y ahí estará Dunia con su sorriso su simpatía tendrá a todo el mundo bueno pues enhorabuena y ya nos dirá ya nos contará como ha ido todo porque ese día de verdad lamentándolo muchísimo diríamos que había acordado la fiesta porque a mí no me gusta perdérmelo pero en esa fecha no voy a estar así que vas a tener que hacer de mí y luego contarme todo así que tenemos después de esa fecha me la cuentas vienes aquí me lo cuentas todo como ha ido ¿de acuerdo Dunia? de acuerdo pues muchas gracias por venir y enhorabuena una vez más gracias hacemos una pequeña pausa vamos a publicidad estamos aquí enseguida Gran Hotel Benavis Spa un hotel de lujo situado en una localidad típica andaluza donde podrás descansar disfrutar y relajarte en el spa con todo tipo de masajes y tratamientos de belleza tenemos amplios salones para todo tipo de celebraciones bodas cumpleaños y reuniones y dos restaurantes donde saborear nuestra exquisita gastronomía mediterránea internacional o nuestro bar parmitera para tomar un esna o una copa todo en un marco precioso estamos en Huerta de Rufino sin número teléfono 951-0542-90 Benajavis ¡Gracias! NONCO Gracias por ver el video.